Bienvenidos a esta edición especial de su noticiario What Informa, como siempre les saludo con mucho gusto hoy desde las alturas en el campus Ciudad Victoria de la Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión le vamos a presentar un repertorio de lo vivido en la 12ª edición del Festival Internacional del Folclor Universitario, llevado a cabo en el Centro Cultural Tamaulipas, donde Puerto Rico fue el país invitado. Vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Para, para! 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 ¡Para, para!